Un saludo de bienvenida a todas las autoridades, personas y amigos que nos acompañan, amantes del arte y de la cultura. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de los Museos y el Museo de Arte y Cultura Casabella. Se siente orgulloso de poder compartir con ustedes dos exposiciones muy hermosas. Es una colección de las banderas de los 13 municipios de la provincia de Sugamusi de Tundama y de los cuatro de la provincia de La Libertad, 17. También vamos a estar estrenando este escenario maravilloso, el teatrino, un teatrino nuevo para todos los niños, los jóvenes y las personas que quieran venir a utilizarlo. Está abierto para todos los momentos de arte de la cultura. Continuando con nuestras exposiciones en el Museo de Arte y Cultura Casabella, en este día internacional de los museos. Nuestros visitantes pueden ver las 17 banderas y los 17 templos de cada uno de los municipios que conforman la provincia de Sugamusi y La Libertad. Nuestro interés es el de divulgar el arte, la cultura y el turismo como patrimonio nacional. Dentro de la divulgación iremos por cada uno de los pueblos a mostrar, a enseñar y a hacer que se valore la bandera, el himno nacional y ese monumento maravilloso construido por todos nuestros abuelos que nos dejaron dentro de esa, dentro de ese arte mucha historia. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Continuando con nuestro programa hoy en el Día Internacional de los Museos, nos hemos propuesto hacer una mirada a la vida y a la poesía, de nuestro maestro sacerdote, inspirador también de la parte religiosa, el sacerdote José Ramón Serrano Pinto. Le doy la palabra a nuestro amigo Leonidas Ramírez para que en su visión que él tiene de conocimiento, cómo sucedió esa niñez con el padre José Ramón Serrano. Gracias, don Hernando. Felicitaciones en su día por ser director del Museo de Arte y Cultura de la Casabella. Pues tuve la dicha de conocerlo y ser su alumno en la Sería Espaz de Río y especialmente en el Templo de Belencito, donde fue sacerdote, donde nos ilustraba precisamente en la poesía, en la oración y en sus vivencias y enseñanzas personales. Un gran ser humano, muy explícito, y hoy que don Hernando presenta estos poemas como un homenaje a su vida, pues caramba, le pega uno en el alma porque son poemas llenos de mucho arte, de mucha espiritualidad y creo que salieron de su corazón. La poesía es la más bella inspiración del pensamiento, nace con el niño y se queda, se queda y se va, se va con el abuelo que con voz entrecortada aún la nombra. Nuestro arquitecto y también poeta, Jairo Tapias, también nos va a hablar de la vida de nuestro sacerdote José Ramón Serrano Pinto. Gracias don Hernando, gracias maestro de unidas, definitivamente cuando existen personas como ustedes, obviamente que hay motivos para celebrar, hay motivos para traer a colación vivencias pasadas y en este momento pues obviamente no podía faltar la imagen y la enseñanza, la poesía que dejó el padre de Ramón Serrano Pinto. Él nació en el año de 1917 en Soga Monzo, hijo de don Ramón Serrano que era de Floresta y doña Sara Pinto que era de Mongua. Fue ordenado sacerdote en 1943, en 1993 cumplió sus bodas de oro sacerdotales. En su transcurrir como sacerdote fue el co-autor de algunas importantes parroquias en Boyacá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!